Somos Señora Plaroisca, María Ibarretxe y Alaich Arenzana. Bueno, Alaich y yo trabajamos juntas desde hace años y bueno, decidimos hacer nuestras pequeñas películas, nuestros experimentos visuales, un poco por intentar dar respuesta a curiosidades personales, a curiosidades artísticas y a políticas estéticas, filosóficas, ¿no? Nos propone Aisea Barcenilla el proyecto que presenta Calandria. Pues la verdad es que nos interesó muchísimo porque también nosotras trabajamos mucho desde, a veces desde como aspectos sociales, problemáticas, reivindicaciones, miradas desde otros lugares, ¿no? Y jugando a través, pues intentamos buscar como a través de lenguajes o incluso de ficciones mezclando con la realidad, pues incógnitas y reflexiones sobre problemáticas. Más que nunca pretendemos dar respuestas, sino hacer como combinaciones de elementos que puedan llevar a reflexionar. Bueno, pues fue muy interesante porque el proyecto que propone Calandria está basado en la recuperación de alguna manera de una calle, en el cambio, sobre la memoria, sobre qué pasa cuando se pierde la memoria, ¿no? respecto a parte de la población y en este caso a las mujeres en Hernani, qué ocurre y cómo reflexionar en torno a ello. Entonces ha sido la verdad muy interesante. Tuvimos un par de reuniones con el colectivo Calandria y hoy les hemos presentado el anteproyecto. Y muy bien porque les ha interesado la propuesta, la han completado, que también era antes de cerrar el proyecto. Para nosotras no cerrarla, sino no imponernos, sino intentar dejar como espacios para que tome la forma que tiene que tomar y no nosotras construir algo rígido que tampoco era la intención. El colectivo Calandria tiene mucho interés en una calle que actualmente ha conseguido que se llame André Kalle, pero que ha tenido múltiples nombres y sin embargo popularmente se conocía como André Kalle. Entonces reflexionando sobre ello y sobre esta memoria, porque ellas tenían una investigación, pero no era nada concreto, no era nada fijo, eran como ideas, anécdotas sobre la calle. Pues un poco la base de nuestro planteamiento es, bien, si no hay una memoria vamos a construirla. Entonces les planteamos primero hacer una investigación preguntando al máximo de población de Hernani qué recuerdos, anécdotas... ...pacciones, experiencias, vivencias ya de primera mano, segunda, tercera... ...indirectas, directas, hayan tenido con respecto a André Kalle y a partir de ahí vamos a construir una memoria ficcionada. Vamos a hacer una especie de pseudomitología en el mejor sentido de la palabra. Pseudo porque... Vamos a crear un relato mitológico a partir de todas esas pequeñas anécdotas o cosas que nos vayan contando.